Bienvenidos a Educarte Familia, bueno, aquí estamos con nuestro programa de martes ODA, Observa, Decía, Actúa, estamos ampliando nuestra mirada de este observador que todos somos, que como bien siempre proponemos ampliar esta mirada que tiene que ver con ser luz y gestar conciencia a lo que somos y a lo que hacemos con lo que somos. Y en este programa nos acompaña Mariana Más, bueno, muchos están informados de que hemos tenido un tema de falta de conexión, sí, justamente en el programa anterior, bueno, hubo una tormenta en Uruguay. Mariana, no sé cómo estuvieron ahí con el clima, bastante complicados, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo estás Judith? Bienvenidos a todos. Sí, en realidad, sí, esas cosas de, qué interesante, ¿no? Observar, decidir y actuar de lo que somos y también de las cosas que nos van pasando en la vida, ¿no? Y acá tenemos un mejor ejemplo de, bueno, esa sabiduría que podemos aplicar en todas las cosas que nos pasan. Cómo nos reacomodamos a las situaciones y tomamos decisiones y actuamos. Así que acá estamos, compartiendo, súper valioso en cualquier momento en el que podamos compartir estas reflexiones sobre el inicio de la vida. Así que, un placer. Y todo es perfecto, así que acá estamos. Estamos justamente compartiendo con ustedes, porque bueno, quienes estuvieron esperando en el programa anterior, ya saben, bueno, esta grabación va a quedar, sí, para que la puedan ver en el momento que tengan disponible, pero claro que también están aquellas personas que están interesadas en realizar alguna pregunta y bueno, está este espacio justamente creado para que puedan compartirla junto con cada invitado que vamos teniendo en nuestros programas. Y bueno, aquí está Mariana, que bueno, ella se dispuso este tiempo también para poder responder a las preguntas que vayan surgiendo, sí, de sus propios intereses, necesidades que tengan en este tiempo, que las va a estar respondiendo aquí abajo de comentarios o por mail, se las vamos a estar haciendo llegar. Así que bueno, sepan que bueno, estamos trabajando, como bien decía Mariana, en acciones conscientes y siempre pensando de qué manera, como siempre, ¿no? Pensando en solución, de qué manera podemos mejorar. Así que bueno, los invitamos Mariana entonces a que escuchen este programa y que lo compartan aquí debajo en comentarios, recuerden hacernos llegar todas sus preguntas y todos sus comentarios que serán compartidos también con Mariana. No sé si querés agregar algo más, Mariana. Ahí está, de nada, ahí vamos a estar súper atentos y también ahí compartiendo desde ese lugar, quizás no en el vivo, pero súper atentos a los comentarios que vayan apareciendo, a las preguntas, las reflexiones, ahí para seguir eso, ampliando la mirada, generando conciencia, poniéndole amor ahí a lo que nos va pasando. Así que súper bienvenido a todos los comentarios, las reflexiones, las preguntas. Y bueno, para recordar un poquito la temática que estamos trabajando en este tiempo, esta conciencia de cómo estamos concibiendo el nacimiento. Así que bueno, seguimos reflexionando sobre este tema tan importante junto con Mariana y los invitamos a que se unan a este observador. Sumate al movimiento ODA, observa, decide, actúa. Y bueno, como siempre decimos Mariana, el cambio comienza en el corazón y todo comienza con una decisión constante. Así que bueno, cambia tu forma de ver al mundo. Acompáñanos.